Luego de ser exaltado al salón de la fama de la World Wrestling Entertainment, WWE, este 2023, la larga carrera luchística de Rey Misterio sigue rindiendo frutos, ahora al ser parte de una serie infantil animada. El maestro del 619, ahora pasará del ring de lucha libre a la pantalla grande con la serie infantil producida por HBO Max que llevará el nombre de Rey Misterio VS La Oscuridad. En un video publicado por las redes sociales de HBO Max Latinoamérica, se puede apreciar al luchador mexicano como un verdadero superhéroe para los niños y obviamente luchando contra el mal. La historia sigue a Oscar, un joven fan de la lucha libre que tendrá la oportunidad de unirse a su ídolo, Rey Misterio, en donde juntos enfrentarán a las sobrenaturales fuerzas del mal, lideradas por el malvado Uroboros. Un luchador experimentado que está decidido a arrancarle la máscara a Rey sin importar las consecuencias. Siempre soñé con ver una serie animada con el personaje de Rey Misterio como parte del legado de la lucha libre de mi familia y también para ver enaltecida la cultura mexicana de la que orgullosamente soy parte, contó Rey Misterio para el portal TV Lent. Asimismo, el enmascarado describió el trabajo de los hermanos Calavera como un perfecto híbrido entre la gráfica mexicana, la estética de la lucha libre, el anime y la animación americana, y sobre todo destacó la precisión de la animación para los movimientos de lucha libre en las escenas de acción. Cabe destacar que la serie fue promocionada en las redes sociales de Cartoon Network Latinoamérica en el lejano diciembre de 2021. Sin embargo, hasta ahora, fue de nuevamente publicitada para estrenarse el próximo 9 de diciembre en la plataforma de HBO Max y Cartoon Network Latinoamérica. La película de Five Nights at Freddy's fue un tremendo éxito en sus inicios del estreno de la cinta en cines. Durante las últimas semanas se venía comentando la posibilidad de que hubiera una secuela de la adaptación cinematográfica de la saga de juegos de terror que ya prepara el lanzamiento de su próximo título y ahora ha pasado de ser una simple posibilidad a una realidad, con la confirmación oficial de la segunda parte de Five Nights at Freddy's en los cines. La información llega de la mano del medio The Hollywood Handle, donde se afirma que la producción de la cinta arrancará a comienzos de 2024 y Emma Tammy repetirá como directora. Por el momento se desconoce en qué se trata su argumento y qué personajes se podrán ver en la cinta, pero sí que se ha desvelado que estaría en preproducción desde hace unos seis meses, por lo que había cierta confianza en el resultado de la cinta de cara a su estreno en cines. Habrá que ver qué tiene pensado la productora para llevarla a cabo, ya que la narrativa de Five Nights at Freddy's es realmente confusa y sus juegos se han lanzado de manera desordenada, por lo que es difícil seguir una cronología. Cuando comienza el turno de noche, comienza la pesadilla. Podrá sobrevivir cinco noches. El aterrador fenómeno del juego de terror se convierte en un escalofriante evento cinematográfico, ya que Blumhouse, el productor de M3GAN, The Black Phone y The Invisible Man, lleva Five Nights at Freddy's a la gran pantalla. La película sigue a un guardia de seguridad con problemas mientras comienza a trabajar en Freddy Fazbear's Pizza. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy's no será tan fácil de superar, reza su descripción oficial. De este modo, si aún no has acudido al cine, todavía estás a tiempo de hacerlo para comprobar cuál ha sido el resultado final de esta adaptación cinematográfica de una de las sagas de terror más ilustres de los videojuegos. Aún quedan meses hasta el 16 de agosto de 2024, momento en el que llegará a los cines, Alien. Rómulus, séptima entrega de la franquicia del xenomorfo que inauguró, Alien. El octavo pasajero en 1979. De hecho, el mismísimo Ridley Scott ya ha tenido ocasión de verla y la ha elogiado muy entusiásticamente. Fede Álvarez. Evil Dead, Enor Respires. Puede estar muy satisfecho. La cuestión es que poco a poco van llegando detalles sobre la película que Disney pretendía estrenar en streaming y que finalmente se verá en cines. Y uno de ellos responde a una de las cuestiones que los fans más deseaban conocer. Sería, Rómulus una secuela que ubicar con posterioridad a, Prometheus y Covenant. Parece que Kylie Spaney, Pris y ya, protagonista de esta nueva entrega tiene algo que decir al respecto. Tal y como hemos leído en Variety. Spaney comenta que, se supone que se sitúa entre la primera y la segunda película. Y añade, trajeron al equipo de, Aliens, la película de James Cameron. Los mismos que construyeron esos xenomorfos vinieron y construyeron los nuestros. Así que llegar a ver el diseño original con la gente original que ha estado trabajando en estas películas durante más de 45 años y ha sido gran parte de su vida ha sido realmente increíble. Entre el final de Alien y el principio de Aliens median 57 años que Ripley pasó en animación suspendida. En ese tiempo transcurrirá una película que es de esperar que respete la estética semi-analógica y de tosca sofisticación retro de las primeras películas de la saga, y que se fue esfumando secuela tras secuela. De momento, las expectativas están por las nubes. ¡Gracias!